3.50 y me lo llevo. Cuesta mucho la elaboración. Oye, disculpa, estoy escuchando que le estás regateando a la señora. Déjame decirte que las artesanas chiapanecas invierten horas de trabajo en su talento para lograr esta pieza maravillosa. Lo justo es pagarles aún más. ¿Usted cree? Claro, señito, escantan más apoyo Lumaltic. Ustedes y Chiapas merecen más. Cuando sea gobernador, impulsaré el trabajo de todos nuestros productores porque ustedes son el orgullo de Chiapas. Para cuidar a los chiapanecos, ni me asusto ni me rajo. Albores, gobernador.